¿Qué pasa si es verdad que las empresas mineras transnacionales dejan solo un 30% y se llevan fuera del Perú el 70%? Esto es falso. Las empresas mineras formales actualmente pagan entre impuestos y otros aportes más del 47% de sus utilidades. Esto es más de lo que pagan las empresas en otros países mineros, como en Chile, Canadá o Australia. Pero además, en el Perú las empresas mineras reinvierten en nuevos proyectos y en sus operaciones entre el 30 y el 40% de sus utilidades. Es decir, compran productos o contratan servicios a otras empresas peruanas. Esto genera empleos, ingresos y más pago de impuestos para el Perú. Si sumamos ese 47% con un 30% en promedio de lo que se reinvierte, tenemos que no menos del 77% de las utilidades ya se queda en el Perú. Es decir, 77 de cada 100 soles de las utilidades generadas por las empresas mineras reingresan a la economía para generar más bienestar para todos los peruanos.